Varios han sido los operativos sanitarios que la Secretaría de Salud Distrital ha realizado en la ciudad. El funcionario de esta dependencia, Harold Durán, dio a conocer que un establecimiento de expendio de carne ubicado en la Comuna 5 de Barranca Bermeja fue sellado por no cumplir con la cadena de frío. En las últimas 48 horas hemos logrado incautar carne de procedencia ilegal y también el día de hoy el sellamiento de un expendio de carne por el no cumplimiento de las condiciones mínimas higiénico-sanitarias. Que la carne esté refrigerada y con un color óptimo son algunas de las medidas que el consumidor debe tener en cuenta para evitar daños en su salud. Es importante tener en cuenta la cadena de frío que deben venir en un carro refrigerado, el color, la textura, los olores y por supuesto las condiciones en las que uno entra a comprar estos alimentos. Unas paredes de mal aspecto con poros o moho o suciedad o pintura descascarada pues no cumple con ninguna norma higiénico-sanitaria y sencillamente tenemos que tomar medidas. El funcionario de la Secretaría de Salud hizo el llamado a la comunidad en general para que apoye estos controles e informe de manera oportuna alguna anomalía que se observe en alguna fama o expendio de carne en toda Barranca Bermeja. Así es, como siempre, trabajando de la mano de la comunidad, generando mucha confianza, generando mucha empatía, hay que tener presente que todo el transporte de estos cárnicos o de estos productos alimentarios es importante tener en cuenta la cadena de frío que deben venir en un carro refrigerado. Estos operativos sanitarios se continuarán realizando en Barranca Bermeja por parte de la Secretaría de Salud Distrital.